fíjense 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 de 90 días hola a todos todas todos bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos al último último vídeo de la tira y fiancé de other way tercera temporada donde vamos es que hoy va a haber mucha de eso espera que me ha acordado una cosa tengo yo aquí este teléfono que supuestamente si es una hucha pero que ya aquí no meto los dinero por toda una tontería lo voy a utilizar como artilugio desestresante es decir y ya como que el estrés se absorbe y se acumula aquí lo guato y marcas 112 hola quiero reportar uy que raro se oye hola carolán una vez habiendo ubicado ya nuestro desestresante de este vídeo vamos a ver cómo terminan esas seis parejas que llevan semanas pues 11 semanas mira casi tres meses dándonos y quitándonos la vida a partes iguales enfadándonos estresándonos y haciéndonos llorar y emocionarnos como es el caso de kenny armando única y exclusivamente no los otros cinco las otras cinco parejas no asustarse porque no es el último vídeo de estas historias este es el último de lo que nos han enseñado en el reality cierra la temporada pero todavía queda el vídeo de la semana que viene en donde vamos a ver a día de hoy cómo se encuentran cada una de las parejas cuando hagan la reunión de fin de temporada ese será el verdadero final de temporada ahora vamos a ver el fin de la temporada del reality por así decirlo y una vez dicho esto sabiendo que vosotros ya le habéis dado a me gusta lo habéis compartido y que te ha suscrito si no lo estás que es gratis vamos a empezar con el y víctor y empiezo con ellos no sólo porque han sido la pareja definitivamente oficial que menos salsa nos ha dado esta temporada sino porque lo que queda de ver de ellos es ínfimo recordamos que les habíamos dejado en aquella gran bronca a raíz de lo del dinero y las ideas disparatadas de víctor de tener hijos cuando ni tan siquiera tiene una casa gracias pues es al día siguiente y está están recogiendo porque se van a volver a la isla de san andrés a comprar más material etcétera y él y le está diciendo al programa que no han hablado nada durante toda la noche que no han cruzado palabra y que víctor es muy cabezón pero tan desquiciado no será porque se acerca a él y le dice si pueden hablar para arreglar lo de la noche anterior que si pueden ir a dar un paseo por la playa bueno salen por la playa a dar un paseo se sientan allí en un tronchiqui un tronchiqui ahí que está vencido que se la que el huracán le ha dejado así y así ha quedado el tronco bueno y empieza víctor a decir hay que lo siente mucho pero que es que la pandemia le afectó mucho el huracán le ha afectado mucho tanto no te afectaría la pandemia cuando te fuiste a ponerle los cuernos a vivir con otra mancurrián anda zángano bueno allí comiéndole la oreja no lo siento yo te quiero no quiero estar enfadado contigo es que tengo mucho estrés encima hay chica la cantata de este tío de siempre y coge hola habéis oído alguna excusa mejor que te había comprado un anillo pero se lo llevó el huracán se arriete tú del perro se ha comido mis deberes este es el nuevo mi perro se ha comido mis deberes bueno coge una caracola que hay por allí en la playa y le dice a él y mira que es que te había comprado un anillo pero claro el huracán se lo ha llevado todo y digo yo digo yo no podría haber cogido el anillo aunque no fuera de tu talla y te lo pones en otro dedo o sea es un anillo no un armario de cuatro puertas que viene un huracán que el anillo que te lo pones así o te lo metes en el gallumbo en el zapato y te lo llevas en caso de que de que existiera dicho anillo hay amigo que eso ya es otra historia bueno total que con la caracola le dice que te voy a comprar un anillo y se la lleva el huracán pero que aquí tengo una caracola que si te quieres casar conmigo y a la otra se le ha olvidado la infidelidad las peleas por el dinero como le habla como le trata lo de la noche anterior que encima le estaba reclamando no me has comprado una moto hola hola que pareces un niño cani de 15 años y toda emocionada dice sí sí me quiero casar contigo y ahí termina ni menos mal porque yo ya estaba a punto de por favor el y por favor que te tengo con una mujer inteligente y coherente sé coherente además ella misma la noche anterior se estaba diciendo tan desesperada estaba que creía que estaba enamorada y aquí estamos 12 horas después hija mía queda ver lo que pasa la reunión de temporada y ahí va un spoiler o adelanto depende de cómo lo quieras ver están los dos físicamente juntos no sé si juntos emocionalmente pero fix físicamente juntos van a estar en la reunión de temporada bueno y ahora por favor va a pasar el azafato con el premio a la pareja más aburrida de toda la fucking temporada de la siguiente pareja que vamos a hablar ahora delita que cortar son steven y alina recordáis que steven le había pedido matrimonio atardecer turquía cataratas canción al piano anillo o sea el full package se había completado el paquete de pedidas de mano bueno pues aparece alina diciendo oye que es que hace semanas que me ha pedido matrimonio y todavía nos quedan un montón de papeles por hacer y que veo que no mueve ficha están los dos allí tumbaditos en esos bajos no sé si llevan se han intercambiado una parte del pijama o si llevan pijamas a juego o sea hola que no seré yo quien critique ponerte pijamas a juego con tu pareja y tu perro para hacer postales de halloween no seré yo quien critique eso y vamos a hablar de otra cosa joder pues alina allí los dos con sus pijamas a juego le dice mira mi arma que nos queda un mes de visado para estar en turquía tenemos que gestionar un montón de papeleo y te veo demasiado tranquilo muy relajadito para la de cosas que tenemos que hacer y coge el otro asqueroso bueno he visto algún adelanto de la reunión de final de temporada y ves a flipar con este personaje ahí lo dejo para que no te pierdas el vídeo bueno le dice steven mira que sí que ya que nos vamos a casar estamos prometidos tú sabes que yo te quiero bla 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 pero pero me han dicho que me han dicho entiendo que su familia o sus amigos o yo que se cojones que se lo habrá dicho la o la pose de su cabeza con este chico nunca sabes bueno dice es que me han dicho que tú todavía no te has bautizado y tengo miedo de que cuando nos casemos pues una vez firmado el papel te eches para atrás y no te quieras bautizar y aquí alina pone cara de póker yo fíjate tú independientemente de la religión que sea y obviamente que yo no siga esa religión pero me parece la verdad algo que aplaudir el hecho de que alina no sólo se sienta ofendida porque su pareja desconfía que va a hacer algo que le ha prometido sino que le ofende el que él sabe que ella ya tiene unos sentimientos fuertes de fe en esa en esa religión en esa secta vamos a dejar en esa religión y le ofende el que crea que ella no va a seguir adelante con sus planes para con la religión vale ya no con él sino con la religión y le dice ella tú en serio crees que porque nos casemos yo voy a dejar de leer el libro de los mormones o que no me voy a bautizar ya me lo estás diciendo en serio o sea no sólo me lo estás diciendo sino que me lo está poniendo como de condicionante y le dice él a ver es que lo ideal porque por lo visto la idea que ellos tenían era que mientras estaban en turquía lina se bautizara y que a ver es que claro ha pasado del coronavirus y eso ha impedido que te puedas bautizar aquí y de bueno a ver pues si no te puedes bautizar y aquí tú sabes hay un refrán español bendito refranero que dice entre broma y broma la verdad asoma que entre higina te lo digo de broma mentira ha sido a decir lo que quería decir pero con una sonrisa en la cara y le dice el bueno pues como no te has podido bautizar y yo me fío de ti bueno pero un papelito no me firmarías no como comprometiéndote a que te vas a bautizar de todas formas o sea tú que eres el que ha sido infiel que has estado contestando mujeres incluso cuando ya estabas aquí conmigo que te has seguido acostando con días después de que estuviéramos en una religión en una relación después de todo lo que has hecho de todo lo que me has engañado que soy yo la que tiene motivos más que de sobra para sospechar de ti bien esto a decir que va a sospechas que te puedo engañar que te puedo estar haciendo el lío que luego me va a bautizar que te firme un recibí jajaja o sea de que lo voy a hacer la puta audacia de este día no tiene límites bueno y alina le dice o sea me estás vacilando y como él ve que ella se va a enfadar es cuando de que es broma tonta que es broma es broma y vas a ver si colaba o el que he dicho adelantamos unos días hasta que ya tienen todos los los papeles que necesitaban de sus diferentes consulados etcétera tienen todo el papeleo y lo tienen que llevar a la oficina de de ahí del ayuntamiento local me imagino donde tienen que pedir cita para el matrimonio total que le llevan allí todos sus papelitos dicen que cuando es el día más más pronto que le pueden dar una fecha para casa para el casamiento ya no voy a decir para casarse voy a decir para el casamiento y les dicen que en dos días debe ser lunes porque le dicen dentro de dos días el miércoles bueno y de ahí ya saltamos con la lina en una tienda de trajes de novia con una wedding planner madre mía lo wedding planner con este programa me ocurre con la wedding planner que ha contratado que sale la chica hablando y dice a ver no es muy común que te contraten para hacer una boda en 24 horas pero gracias total que se está alina probando típico clásicos vestidos de novia blancos y de uno que a mí personalmente me gustó chicas y te lo confieso me ha gustado la dependiente que le está atendiendo la tienda le dice que es el vestido típico de novia turca pero el que usa la noche previa a la boda o sea no es un vestido de novia para llevar a ni a la ceremonia ni a las de a los festejos del casamiento sino para pasar la última noche por decirlo así pero ella dice que le gusta mucho y a mí me encanta porque tiene un corte y unas mangas como muy medievales hay de verdad la veo en la corte ahí la corte todo ahora y teniendo ya el vestido etcétera de esas cosas alina le hace una videollamada a su madre dice mamá que le dice que ya tenemos fecha que nos casamos mañana que ya tengo el vestido que ya lo tengo todo y la madre súper decepcionada por supuesto y le dice a lin a de verdad pensaba que te lo ibas a volver a pensar un poquito menos no me denuncieis aquí no habido un crimen chen 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 si he matado un mosquito que pasa y la madre hasta el último momento un black and de que es la de que el black and de que intentando convencer a la hija convencerla no hacerle ver lo que todos sabemos que es que steven la va a volver a engañar le va a volver a volver a mentir y le va a volver a hacer daño pero sale alina hablando con el programa y dice que no quiere oír hablar ni miaja de ese asunto que ella le quiere le ha perdonado y se va a casar con él supongo que todos tenemos derecho a equivocarnos cuando nos dé la gana alina tu turno llega el día de la boda y sale steven con tres transportines de animal transport y se llama eso no si es cabellino no usa con tres transportines y se va a la plaza es cierto que en algunos episodios nos han puesto cuando es a lo mejor alina estaba hablando en vocero o imágenes entre cortinillas entre una secuencia y otra y salía alina dando de comer a varios animales que había por allí callejeros pues steven como no pueden invitar ni a su familia de amigos aunque les van a poner en videollamada pero bueno que lo ideal sería que tuvieran amigos y familia allí como alina ha hecho muy buenas migas con alguno de estos gatos callejeros a ver lo pueden ver como el gesto más romántico del mundo como es que como que este tío sin ver yo voy a abogar por la opción de ahí me plantó esto es como lo de eduark culé no hay que romántico que me ven mientras duermo no o qué puto stalker saber que se cuela por la noche y te mira mientras duermes creepy romántico la delgada línea que separa lo uno de los pues allí que se pone a cazar a los tres gatos el señor vaca el no sé qué nombre de gatos que les ponen ahí no coge a los tres se va al sitio donde se van a casar con la wedding planner le ponen tres y casas allí a los gatos bueno que tienen un conflicto porque no el de seguridad no lo deja entrar tienen que hablar con el manager bueno que steven es una karen que en cuanto alidad de seguridad los animales callejeros no pueden entrar dicen quiero hablar con el manager la melenita rubia y de eeuu chica el chiste se cuenta solo bueno pues total que ponen allí a los tres gatos en tres sillas en el transportín voy a obviar mi comentario en otra silla el portátil con la familia las de steven la madre y la abuela de alina bla 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 y allí que segan sale alina muy guapa ella con su vestido de novia medida medieval que resulta que es de la noche de la novia turca aguja leo chica ese vestido ese vestido tiene mundo bueno y que sí que si me quieres que te quiero la 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 marido y mujer alina de mi condolencia mis condolencias hija mis condolencias que falta te van a hacer y la semana que viene veréis ver en qué punto a día de hoy están estos dos o tres cuatro llegando ahí al ecuador del vídeo creo que ha llegado el momento que le dediquemos el el momento más bonito de toda la temporada la pareja que de verdad y rabia amor respeto entendimiento madurez a que es que es que es un primer verlo yo pagaba por verles a ellos y lo voy a reconocer subió los stories admitiéndolo lloré viendo la boda de nadie más lloraría viendo la boda si no fuera la de kenny y armando la mañana de la boda están que vi armando en la cama y armando a kenny que si le importaría que no hubiera mucho beso mucho tocamiento durante la boda que él lo siente como una falta de respeto hacia su padre y le dice que no y de aquí la falta de respeto estaría que tu padre tan siquiera se le ocurra preguntar oye te importa no besar a tu marido el día de tu boda llegamos a la ceremonia y ellos están está bueno viéndolo desde vuestro punto de vista aquí está el altar por aquí están los invitados y al principio lo que sería el caminito hacia el altar hay una cortina y cada uno está a un lado y en vez de andar los dos por el centro hacia el altar cada uno viene bordeando el exterior de los invitados hasta llegar al altar y van explicando que lo hacen así porque sienten que cada uno ha llevado un recorrido muy diferente pero que al final lo bonito es que se han encontrado al final madre mía madre mía madre mía como estamos ya las emociones bueno antes de que ellos salgan por supuesto sale jana a tirar pétalos de rosa sale trufa en brazos de madison pero sale trufa con su vestidito y cuando se encuentran en el altar se escucha armando decir en voz en off que fue ver a su a su marido allí hay por favor vuelvo boca que fue verle allí que se le pasaron todos los miedos mira yo aquí ya sí cada uno se lee sus votos la persona que es una mujer que está oficiando la boda lo hace al mismo tiempo en español y bueno al mismo tiempo no porque es una persona menos que sea ventrilo cual tenga varias gargantas no porque no lo podría hacer pero va traduciendo de español inglés cada uno da sus votos sea una cosa preciosa los padres el padre de armando llorando que no se quita la gafa de sol para que no se le vea y se está limpiando con el pañuelo igual mari entendemos lo que quiere decir el llorando bueno ya llega ese momento os declaro marido y marido puede podéis besaros mira armando ni preocupaciones ni leche le pega tal subidón de morf de endorfina de morfina se pegan allí su primer beso como mi marido y marido los padres de alma de armando resplenducir replet resplandeciente mira entre que no puedo hablar que me emociona y que la dislexia que tengo yo está de segunda mano todo el mundo aplaudiendo la familia de armando que ni tan siquiera había conocido todavía que ni que estará ya decía armando como aquí de verdaderamente ya voy a renacer y voy a ser mi yo verdadero ya toda mi familia te habrá conocido sabrán quién soy de verdad y triunfó el amor me encanta ay no hay que llorar que la vida es un carnaval y las penas se van cantando wow ay viva el amor qué bonito y los padres dan una de armando dan unas declaraciones al programa y durante la celebración de la boda y el padre dice que le ha hecho muy bien ir a esta boda porque no está bien ponerte barreras en la mente y que a fin de cuentas matrimonio gay o no gay hay que aceptarlo todo y es una demostración de amor y es todo muy bonito y allí se quedan las dos familias unidas celebrando el amor hoy por favor esa vida nueva con sus banderitas y el kenny y el armando ay ay es que no podían ser más bonitos de verdad como los adores que me encantan qué lástima que no lo vayamos a ver más porque bueno a ver seguirán saliendo en otras franquicias pero no de las que nosotros comentamos de estos que están en la cama viendo el programa y lo comentan ellos y no voy a comentar yo a alguien comentando el programa para eso lo hago yo todo os voy a decir que en el vídeo de en el capítulo de reunión de final de temporada no están juntos físicamente porque armando está se tiene que quedar en méxico con hannah y que ni si va a eeuu porque habrá estar a punto de nacer como va a decir el hijo de casi que estaba embarazada de su segundo nieto está a punto de nacer y eso de momento es todo lo que os voy a decir de esta fantabulosísima pareja qué bonito qué bonito que entre tantas parejas de mierda y tanta toxicidad y cosas feas exista es como que florezca una flor en un campo después de un incendio una cosa bonita hoy que poético todo viva el amor de la siguiente pareja que vamos a hablar son los amigos de los niños cori y evelyn y mira como es el último episodio voy a hablar de ellos súper rapidísimo porque la pereza supina que me dan vamos a hablar de como el abuelo de los simpson bar sabes lo que eso significa la próxima vez que nos durmamos podríamos morir bienvenidos a mi mundo me aburrí soberanamente bueno está cobre vídeo llamando a su hermano allí a los estates y le dice oye bro de qué pasa que si vas a venir a mi boda y dice el bro de pues mira no porque no es una cosita que me requiere a mí mucho tiempo tengo la agenda muy apretada no me apetece y le dice cori pero es que yo estoy aquí muy solo porque va a ser todo la familia de la evelyn y qué pasa que yo no tengo nadie de mi parte y le ha sido mi mejor amigo nada le intenta hacer un poco de chantajito emocional no y le dice el hermano mira tú y yo habremos sido mejores amigos creciendo pero tú y yo desde que estás con evelyn hace siete ocho años que no tenemos relación o sea que que me estás contando soy muy fan muy fan de la gente que es así tan directa en este programa y nos ponen unas imágenes sabéis lo pesada que es evelyn ahora con cori tiene que aprender español y relacionarse con mi familia porque si no esto no va a funcionar no sé qué ellos empezaron o sea intentaron hacer trabajar su relación yendo evelyn a eeuu y evelyn no interactuaba para nada con la familia de cori de hecho ponen o imágenes en plan como que evelyn siempre estaba metida ellos tenían como como si del ático hubieran hecho un mini apartamento en la casa de la familia de cori y ellos vivían ahí solo bajaba a comer y cuando iba a entrar y a salir de la casa y de hecho estaba en una cena y le decían los padres suyebeling casi no se te ve nada y sale ella poniendo caras y tal y de hecho duró allí dos semanas y le dijo a cori si quieres vente tú para para ecuador y ecuador si en gabao en gabao está en pues que por eso que a la familia evelyn no le cae bien y que le importan tres bledos además el hermano dice si ya estáis casados es que ni tan siquiera me llamaste para la boda de verdad me estás llamando para la celebración y mira que mamá se ha quedado viuda hace poco que le da miedo viajar con lo del coronavirus que nosotros tenemos nuestras vidas y que con tu pan te lo comas y allí se quedan cori el solito sabes que te digo cori que son las decisiones que tú solito has tomado como el hermano le ha dicho que ni él ni nadie de la familia va a ir a la boda cori queda con raúl no lo siguiente que vemos de él es que queda con raúl que es ese amigo ex pretendiente de evelyn con el que estuvo viviendo un tiempo y tal cuando lo dejaron digo pues mira habrá quedado con raúl para invitarle a la boda o pedirle que sea su el best man como se dice no no como se dice en castellano cuál es el rol sería el padrino o algo así no bueno pues queda con raúl y resulta que llevan meses sin hablarse o sea esto es muy fuerte digo entonces para qué coño han quedado sabes ahora que te has quedado solo quedas con tu amigo no bueno cuando el evelyn le pidió a cori que se fuera de casa que eso lo hemos visto él se fue a vivir durante unas semanas a casa de raúl obviamente porque no tenía dónde meterse pues resulta que mientras vivió con raúl quedaron un día para salir a tomar algo con amigos y los amigos eran dos chicas o sea salieron cori y raúl con otras dos chicas nada a cenar y a tomar unas copas de hecho dice cori esas chicas tenían pareja y tal pero me tenías que haber avisado porque subiste unos stories de nosotros cenando y eso me causó problemas con evelyn hoy qué raro que el que tú hagas tu vida mientras no estás con evelyn le moleste a evelyn qué raro y le dice pues he quedado contigo porque si era muchas semanas y no me gusta estar enfadado contigo y que sepas que al final nos casamos y lo que vengo a decirte es y yo pensando ahora le dice que si quieres ser mi padrino dice que no estás invitado a la boda y yo para que no estás invitada a la boda que a evelyn le molestó muchísimo aquello que hiciste de colgar los stories y tal cree que no eres una buena influencia y me hace gracia todas estas parejas tóxicas en cuanto el de débil entre débil sumiso o como lo quieras llamar de la pareja tiene una persona objetiva externa a la pareja el otro el posesivo enseguida se empieza a mosquear qué es eso de que alguien que no soy yo te está hablando sabes por favor hay por favor que ni armando que falta hacen en el mundo bueno y coli le cuenta es una putada porque a mí me gustaría que vinieras porque además he hablado con mi hermano y me han dicho que me han confirmado que de mi familia no viene nadie y bueno cuando terminan de hablar se queda raúl con el programa y le dice pues le guste a evelyn o no yo soy amigo de cori y voy a estar allí el día de la boda para darle mi apoyo yo creo que esto es porque le quisieron es que vamos a ver que ni tan siquiera se están casando ya están casados legalmente es una mera celebración sabes o sea le están dando un poco ahí de rintintín a la historia para ver si tal pero aburrís llega el día de la boda no boda mira qué gusto se ha oído bien o qué gusto chaval y esta cori se va con el perro el perro con le han comprado una especie de chaque la verdad que va muy gracioso se va al altar que altar que tienen preparado bueno está evelyn con su madre y sus hermanas maquillándose poniéndose guapa le dice evelyn a leslie que es la que va a oficiar la no ceremonia si hago una señal así es que quiero salir corriendo hoy porque le da mucho estrés y mucho pánico y no sé qué pero si ya estás casada qué coño estás contando hay de verdad que estúpide total que está cori en el altar esperando que aparezca suya mujer aparece raúl y dice tío he venido a o pase lo que pase a estar contigo y tal dice cori bueno siéntate ahí al fondo que no se te vea llega evelyn lenly da un speech tanto en inglés como en castellano bueno va mezclando un poco pero no dice nada desagradable de cori de hecho ha escrito un speech bastante bonito teniendo en cuenta que le dio a comer pene para ir en plan a traición sin avisarle o declaramos marido y mujer venga a todo el mundo a celebrarlo es que de verdad a quién le importa y es ya cuando están en la celebración en la escena cuando evelyn ve a raúl se levanta raúl con el cristal clín 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 bueno me gustaría hacer unas palabras tal cori que no sabe dónde meterse evelyn poniendo los ojos en blanco y al final raúl lo dan en español en veces le dice a cori lo siento amigo pero lo voy a decir en español tal y empieza diciendo cuando conocía a cori solo era un guiri que decía hola hola no sabía decir otra cosa él iba detrás de evelyn y yo también bueno y al final termina diciendo que es el mejor gringo que he conocido que se merece a evelyn que ojalá que esté aquí por muchos años un speech muy divertido todo el mundo riéndose y tal incluso evelyn evelyn está descojonada yo creo que porque del que se están riendo es de cori por eso le hace especialmente gracia y nada que muy bien que muy bonito me gusta que ya estabais casados del año pasado para que todo este parité sois aburridos súper tóxicos y os merecéis el uno al otro y espero no volver a veros nunca en otra franquicia en anti de fiel se a calentar que salís siguiente de la siguiente pareja que vamos a hablar son jenny y submit bueno a ver la historia de estos dos en los últimos vídeos ha sido toda una montaña rosa de emociones con los padres metiéndose el hilo de silicona compartiéndolo poniendo a jenny a limpiar como si fuera la cenicienta bueno ha pasado de todo al final les aceptaron tuvieron la reunión con el astrólogo ese gran astrólogo que le vamos a hacer un fanpage en facebook porque nos cayó a todos genial que le soltó verdades como puños a la madre de subir ahí a su cara además y ellos han decidido que van a ir a ver al astrólogo porque ahora que los padres de subir no se opondrían a la boda a ver no están a favor de pero no se ponen a la pareja pues van a ir a ver a nuestro amigo el astrólogo para ver cómo están la estrella la luna en los planetas las cosas para que les diga si se pueden casar para de una puñetera vez casarse ya hay pesado que te casen esta vez el astrólogo sí que saca el ordenador mira allí tu fecha de nacimiento total está bueno está ahí un poco la cuenta la lechera dice vale me dicen las estrellas ellas ellas que me lo cuentan todo que dentro de no a partir de dentro de nueve días os podéis casar les pone varias condiciones no podéis hacer una ceremonia muy grande no lo podéis celebrar en un templo tiene que ser una unión civil entre vosotros dos o sea como que no le dieran mucho bombo a al matrimonio será que las estrellas se enfadan te mandan ahí un yo que sé que te mandan una una se cae en el planeta qué pasa qué pasa si me caso un vez dentro de nueve días pasado mañana o sea cuál es la amenaza paso pesar que digo lo mismo me interesa no sé bueno que no hagan mucho una ceremonia así como con mucho despliegue de medios y me entiendes estas cosas y que sí que se pueden casar sin problema bueno la yeri la yeri que no acaba un alfiler por el ojete de lo contenta que está y subir sin embargo sea se ve que jenny se viene arriba se pone súper contenta le coge del brazo y subir se va haciendo así como pequeñito pequeñito porque ahora qué excusa vas a poner hijo mío salen del astrólogo jenny todavía feliz de lo que le han dicho de la noticia que les ha dado de del permiso que tienen para casarse y dice bueno pues si tenemos que hacerlo de a partir de dentro de nueve días yo el día el décimo me quiero casar o sea yo la semana que viene me quiero casar y sumir con una cara de situación de hecho se le escucha en voz en off decir que este momento le da pánico porque tiene estrés postraumático de su matrimonio anterior me da sumer cállate ya cállate ya cállate ya estás divorciado tus padres han dado el ok ya está allí viviendo contigo es que no hay pandemia que ya no no huyes ya no tienes más donde correr te has acabado la carretera cállate y cállate y resulta que mientras están en ese en ese plazo de esperar que transcurra ese tiempo porque no se podían casar en esos primeros nueve días luego pidieron el permiso de matrimonio al décimo y les dieron como equis fecha después porque lo tenían que hacer por la civil pero resulta que en ese período de entre medias esperando desde el permiso y que se podían casar a jenny le ha llegado un nivel de inmigración diciendo que expira su visado y que en esta ocasión no se lo van a renovar entonces le dice sumir que la única opción que tiene porque jenny ya le monta el pollo en plan de dios mío que es que que tengo que hacer me voy a casar alguna vez contigo que es que no quiero tener que volver a eeuu que estoy hasta el orto sumir no puedo contigo no puedo no llamen más o de ver esto que como tenga que ir a eeuu no vuelvo y dice sumir mira mira estás perdiendo la fe en mí y yo estoy sin querer estás perdiendo la fe en mí y eso es algo que no me puedo permitir vamos a hacer una cosa déjame hablar con el astrólogo a ver si nos podemos casar en el área samad creo que lo estoy diciendo bien una es una religión una religión una un tipo de ceremonia de boda pero en templo por algún tipo de religión de ellos vale entonces claro es lo que precisamente el astrólogo les dijo que no podían hacer pero como ha llegado lo del visado de jenny se tienen que adelantar la boda de esto no tome capturas porque va a ser breve pero intenso hacen una videollamada con el astrólogo es que me tengo que reír hacen una videollamada con el astrólogo quien hace unos días le ha dicho que se casen de tal fecha a tal fecha dice mira que es que ha llegado los papeles de la jenny que se tiene que volver a eeuu que es que nos tenemos que casar espera un momento voy a mirar las estrellas hoy sí sí porque se han movido claro siempre están en movimiento no se han movido y sí 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 casaos en un templo de madre mira como este señor hizo lo que hizo y puso en su sitio a la madre de sumit le voy a dar el beneficio de la duda corran pues corramos un tupido velo y llegamos al día por fin previo de la boda que se puto casan jenny y subir estamos mental y prepé para esta situación estamos preparados para esto se lleva ya ni tiene una muy buena amiga que es la hermana de un amigo de sumit y la amiga como no puede ir a la boda porque el astrólogo les dijo que no invitarán a nadie que no podían celebrarlo por así decirlo la amiga la que le ha querido preparar una especie de ceremonia de preparación de una especie no sin la especie una ceremonia de preparación de la novia donde le van a hacer los dibujos con congena en los brazos las piernas etcétera y le cuenta genia a su amiga que efectivamente porque la amiga le dice bueno yo entiendo que no puedo ir por lo que dijo el astrólogo pero va a ir alguien de la familia no puede ir nadie nadie y dice jenny no no dice a ver tú efectivamente no vienes por lo del astrólogo me encantaría que tú estuvieras pero la familia de subir de subir no va a venir porque no lo saben o sea sumir al final le ha costado le ha costado hay tres temporadas literalmente pero al final sumit se casa con jenny sin decírselo a sus padres los padres aceptaron que jenny estuviera allí que vivieran juntos pero recordad que ninguno de los dos mis antepasados como dijo el padre están contentos o estarían contentos si se celebrase esa boda pues se va a celebrar y no se lo dicen a los padres y aquí os adelanto una cosa en la reunión de final de temporada a alguien de las otras parejas se les se les escapa lo de la boda cuando están en conexión en videollamada con los padres de subir hasta ahí voy a leer llega el esperado día el día de y no es la invasión de normandía el desembarco de normandía sino la boda de jenny subir yo aplaudo que ha sido tres temporadas entiende dejen que aplaudir ya yo te aplaudo felicidades felicidad no para no para no para no ha parado hasta que nos ha casado literalmente está me encantan los colores que llevan los dos los trajes a conjunto me encantan la jenny se ha traído una maquilladora el que la peina con toda la joyería y me encanta la verdad que estéticamente me encanta ver las bodas hindúes 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 es como se dice indúes indias no es que no sé cuál es el término ahora mismo el 003 en el teléfono de información mientras buenas tardes señorita el término correcto es hindúes o indios y tú marta en en postproducción me lo pone por aquí encima en algún sitio subí vamos que casi se cae de culo cuando vio a jenny vestida de novia allí que se van los dos al arias amad hemos dicho que se llamaba algo así se llamaba a celebrar su casa abierto sin testigos sin familia sin sin amigos pero los dos allí dando las vueltas dándose las cosas que tienen que hacer ay me encanta muy bonito había está ellos como pareja me gustan menos de menos que otras parejas quiero decir y como relación yo creo que tiene va a tener un recorrido aunque ya lleva muchos años pero va a tener un recorrido creo que relativamente corto porque subir es muy cambiante muy influenciable y que no sabe si va para adelante o para atrás a mí me pone muy nervioso entonces ya veremos y os adelanto que la reunión de temporada van a estar los dos juntos pero por videollamada están en la india así que hemos casado a la jenny chicos y de la siguiente y última pareja que vamos a hablar guau 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 me encanta haberles dejado al final porque creo que son los que más salsa nos han dado esta temporada y y la anterior en la que salieron ellos creo que también o sea les odiamos nos caen mal no nos gustan como pareja sí ahora nos encanta verles y odiarles también odiarles entenderme como personajes de reality y aquí no odiamos a nadie paz y amor y el club para el salón momento para patrocinado por la publicidad de los 90 habíamos terminado su historia lo habíamos dejado su historia en aquel en aquella actuación digna de oscar de basta de goya de ariela llorando por la pena de vida que iba a llevar viniendo hoy de verdad no puedo esperar perderte de vista hija bueno pues janis es uno de sus últimos días allí en bombasa con ellos en kenia y le dice a viniendo que quiere que tengan una conversación madre dijo entonces llama también a la traductora a la que había llamado ariela a mí de la madre no me parece tan insultante como me pareció de ariela vale porque entre vinian se pone nervioso cuando habla con la madre y se es cierto se le nota que le cuesta más el inglés entonces de la madre realmente no me parece tan ofensivo como me lo pareció y creo que era por parte de ariel a fin de cuentas la madre se ha costado con este señor no no pues ya está anyway que van a hablar y la madre de cuenta mira que la área está dos meses llorando en eeuu que me la tenías hecha una magdalena muy triste muy triste ella pobrecita a ella la niña se cabrea y dice vinian mira madre y por la de mamá que yo estaba en mi casa yo me he hecho un estudio y yo estaba haciendo música que yo a tu hija no le he puesto los cuernos ni le he puesto nada y dice la madre a mí quería yo llegar mírame a la cara vinian mírame a la cara te dice tu suegra y ya te quedas así mírame a la cara tú le has sido infiel a ariela y le dice vinian no y se lo nota contundente firme en su respuesta en su respuesta no no le he sido infiel no he hecho las cosas que ha dicho que he hecho vuelven al apartamento que tiene al alquilado y está allí ariela con el chiquillo y se sientan allí a la madre es que me encanta a la madre le da igual que esté vinian delante a hablar de él en tercera persona o sea de repente miriam se ha vuelto transparente y eso que le tiene sentado al lado en el sofá pues nada llega y se sienta la madre empieza a contar a la ley ariela oye muy bien hemos tenido una charla yo me he creído absolutamente todo lo que me ha dicho me ha parecido que va en serio y que se está tomando esto en serio creo que ha habido alguna equivocación con la información que a nosotros nos ha llegado desde etiopía yo le veo muy bien muy firme y le dice ariela bueno pero eso está muy bien no sólo tendremos que hablar claro ariel aquí ya se empieza a descomponer un poco viendo que la madre está tan a favor de vinian porque aquí la única que puede llevar razón y ser la víctima estás en el sol en el show de ariela beach sabes bueno dice ariela bueno es que no sólo se arreglan las cosas hablando tendrás que cambiar mucho y hay muchas cosas que tienes que mejorar y coge vinian segurísimo de sí mismo que se la está gozando ese soporte ese apoyo que está anotando por parte de su suegra y le dice bueno tendremos que cambiar los dos porque tú también tienes muchas cosas que cambiar y me he dado cuenta de ello hablando con tu madre yo tomaba para que vuelvas y la madre dándole la razón a abinia y ya empieza a ariel a estado atrapado modo on y ya se queda allí como es que es un poco natalia se vuelve janis a eeuu después de haber estado allí un mes con ariel a y desde que se va la madre transcurren dos meses y llega el primer cumpleaños de avi del pequeño avi un año ya madre mía bueno le montan allí le inflan dos globitos ellos siguen en mombasa le inflan dos globitos les compran su tarjeta y ariela tiene una conversación en este momento con vinian y le dice mira después de este tiempo de cómo hemos arreglado la situación de ver el tipo de padre que puede ser cuando estamos bien y cuando no tienes influencia veis lo de las influencias externas es que no falla no falta la madre mía es que ves a uno y coges el patrón y ya lo pesa todos son todos iguales bueno que aún así a pesar de lo que ha mejorado nuestra relación y de lo que hemos mejorado como familia te quiero decir que no voy a volver a etiopía definitivamente tengo estrés postraumático victim hub de lo que pasó de los meses que pasa en eeuu y de cómo me ridiculiza este o sea es que ella sigue erre que erre o sea no hemos mejorado mucho como pareja como familia pero te sigo sin creer y en mí en mi imaginación sigue siendo un infiel o sea hola bueno y que he pensado que si quieres que sigamos avanzando como familia el único paso que podemos dar es irnos a eeuu vinian con el chiquillo en brazos se queda así pero a pasar una temporada y le dice ariela no 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 dice de manera definitiva dice quizás luego nos podríamos mudar a otro país no sé a lo mejor quisiéramos volver a áfrica dice pero desde luego nunca etiopía que yo o sea y esto cuando ya llevan dos meses con las cosas a reglas o sea que tú fíjate ves que a mí esto si me hizo os acordáis de esa teoría que escribió un usuario de reddit que la comenté sino en el último vídeo en el anterior de que ariela se podría haber ido a eeuu a gestionar la cada uno es que esto a mí ahora me hace pensar que si a lo mejor eso esa gestión esos papeles requerían que ella estuviera en ese momento durante ex periodo de tiempo en eeuu y por eso lo hizo y se escucha a viniam en voz en off diciendo pues si quiero que mi hijo no le hace ni puta gracia dice que tienes todo su mundo en etiopía y que pensaba cuando fue a mumbasa que iba algún día a volver a etiopía y que no le hace ni puta gracia pero que si quieres poder ser padre y poder estar ver a su hijo crecer pues que tendrá que hacer lo que ari le diga son por frases como esta lo que a mí me cuesta lo que hace que a mí me cuesta creer que este reality se ha inventado yo no dejaría jamás que el padre de mi hijo con el que tengo una relación dijera son televisión de mí de si no hago lo que esta tía dice no puedo obtener no podré ver a mi hijo o sea por lo garantizo que no pagan tanto por capítulo de 90 como para tener esa fama sabes pues el día del cumpleaños de avi ariela escribió a la abogada que le está llevando las cosas en eeuu para confirmarle que efectivamente si se podía acelerar o continuar o gestionar de otra forma el proceso de la cada uno que ariela recordad que lo había iniciado durante el confinamiento para por si las moscas pues que iban adelante entonces al día siguiente le escribe el abogado y le dice que ha pasado algo en el caso y que necesita hablar con ellos hola abilidad el mejor hay que escarrapeo vete a beber agua ya beber agua para la garganta pues hacen esa videollamado con la abogada y les cuenta que les ha llegado la aprobación del visado no el viso de la entrevista previa pero que como vinian es ciudadano etíope la entrevista en el consulado la tiene que tener en el consulado de etiopía o sea el consulado de eeuu en etiopía la entrevista va a ser dentro de 19 días o sea menos de tres semanas desde ese momento pero necesitaría que tan pronto como la siguiente la próxima semana vinian estuviera en etiopía porque tiene que gestionar algunos papeles y pedir algunos documentos que tendrá que llevar a esa entrevista entonces ariela en el momento que dice que vinian tiene que o sea en el momento que la abogada dice que vinian tiene que volver a etiopía ariela entra en modo pequeños saltamontes mirada perdida el universo sobre mí y le dice la abogada hoy ariela estaría muy bien que tú fueras con él porque da muy buena imagen en este tipo de entrevistas que vean que la pareja si la cámara se deja de calentar y os termino de contar el puñetero como iba diciendo que la abogada le dice eso que ante el consulado y las personas que le van a entrevistar queda muy bien que vayas con la pareja con el estadounidense que está pidiendo el visado por ti dice además teniendo un hijo juntos obviamente ari ya con el niño joder eso es mucho mejor que es que tú fíjate hola vengo a mi entrevista soy etíope pero me quiere ir a eeuu con mi novia hay donde está su novia en kenia y dónde está su hijo en kenia y por qué no ha venido porque no le ha dado la gana pero usted dónde va a vivir en eeuu eso versus hola aquí está mi mujer estadounidense mi pareja mi hijo que hemos tenido juntos y me quiero ir con ella eeuu o sea hola bueno pues aún así cuando a pesar de que la abogada le ha dicho eso cuando termina en la videollamada le dice vinian yo me sentiría mucho mejor si vinieras conmigo me sentiría más seguro y creo que saldría mejor le dice ariela que no lo sabe que lo tiene que pensar o sea mira la única opción en esta vida si quieres vivir con tu hijo es que te vengas conmigo a eeuu vete a la entrevista pero es que si vienes conmigo me lo dan pues no no voy a ir pero luego como no la consigas espérate que entonces me vas a huir o sea y ella ella momento pelito lamido por una vaca hablando con el programa después de los retoques que se hizo en eeuu que lo decís todos en comentarios yo no lo sé si se lo hizo no a mí también me lo pareció porque la imagen es completamente diferente bueno pues sale ella ojitos cerrados morritos de puchero todavía no estoy lágrimas ni están ni se las espera todavía no estoy mentalmente ni físicamente preparada para volver a etiopía después de lo que vinian me hizo señorita hola tiene por ahí un teléfono sicario asequible a poder ser dos mil tres mil llega el día en el que vivían se tiene que ir ya no tiene todo envuelto está con a mí en brazos y que ha decidido haría la finalmente finalmente no va con él en el garaje cuando llega a recogerle el taxi que le va a llevar al aeropuerto se le abraza llorando suplicándole por favor consigue esa visa porque nuestro futuro depende de él pero que yo puedo participar de forma pasiva o sea tampoco tengo que hacer mucho simplemente estar a tu lado y que me vean para que te la den pues no lo voy a hacer ahora que como no la consigas tú te has cargado el futuro de esta familia línea coge su vuelo para etiopía y haría la se queda diciéndole al programa con su sonrisa característica de joker que es muy difícil que se la den porque ya previamente había solicitado una visa para ir de vacaciones y se la habían denegado pero que por muy difícil que sea de conseguir ella etiopía no va y con la puta sonrisa en la cara le dije no yo vengo a áfrica vivimos en etiopía me voy de etiopía oye que si quieres ver a tu porque no es en plan de si quieres estar conmigo no es que tenemos al hijo de por medio constantemente que si quieres estar con tu hijo ahora te vengas a kenia vienes a kenia y te digo no pero ahora sabes que si quieres estar con tu hijo te vienes a eeuu que yo tengo que hacer algo para ayudarte no lo voy a hacer ahora que como no lo consigas tú te has cargado el futuro de esta familia os voy a dar un adelanto en el de la semana que viene en la reunión de final de temporada vine a mi ariela están espacio temporalmente juntos en eeuu bueno cuadrilla barra secta ya no sé cuántas temporadas llevamos comentando disfrutando salseando juntos de este reality 90 day fiancé que tantas alegrías y tantos disgustos nos da queda el siguiente es el último no os preocupéis porque luego vendrá otra temporada quizás haya algún pequeño parón durante las navidades para reposar marido una temporada de otra que hay que tomar un tiempo de relax una resaca recupera se agradece de corazón que le deis a me gusta no no es un corazón es un es un dedo así no me gusta compartir y que os suscriba y si no lo estáis durante el mes de diciembre se están subiendo tres vídeos a la semana blog más los martes los jueves cualquier historia mía y los domingos 90 day fiancé la semana que viene sabremos en qué estado está cada una de estas parejas y siguen juntos donde están con quien bueno que se desvelado algunas cositas nos vemos la semana que viene en el cierre de temporada de 90 day fiancé de other way tercera temporada un besito muy fuerte cuadrilla agur ya si tú yo yo y yo 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 ¡Suscríbete al canal!